Decimos que este es un tema también de sustentabilidad. Es un tema de sustentabilidad porque se está destruyendo un patrimonio vallosísimo que es el ambiente de la isla Riesco. Pero al mismo tiempo se están extrayendo millones, y no exageramos, millones de toneladas de carbón que van a ir a parar en buena medida la atmósfera. En circunstancias que hoy día el primer desafío que tiene la humanidad es reducir las emisiones de dióxido de carbono. Y aquí lo que hace nuestro gobierno es darnos el triste honor de contribuir mayormente con millones y millones de toneladas de dióxido de carbono al cambio climático. Si eso está constituyendo en el país latinoamericano que en términos per cápita tiene mayores emisiones de dióxido de carbono, es país más sucio en su materia energética. Y eso es algo que nosotros no podemos aceptar callados. Nos dicen que estamos en contra de todo. No, no estamos en contra de todo, pero estamos en contra categóricamente de algunas cosas. Estamos en contra del derroche de la energía. No creemos que sea justo destruir lugares hermosos y lugares únicos de nuestro país para alimentar el derroche, para alimentar las vallas publicitarias, para alimentar los mols que consumen energía vorazmente. Esa no es una forma de todo. ¿Quién realmente necesita más energía? Los que necesitan más energía son los grandes proyectos mineros que se han instalado y que se siguen instalando. La pregunta es, ¿es que esos proyectos están beneficiando al pueblo de Chile? Hoy día, el 70% de la minería del cobre está en manos de compañías extranjeras, que dejan una tremenda depredación ambiental, que contratan cada vez menos trabajadores y que dejan migajas en términos de tributación, muchos de ellos incluso simulando pérdidas, para alimentar ese tipo de actividades que le dejan poco y nada a Chile y que se está destruyendo nuestro patrimonio ambiental. Por eso que decimos que no, decimos que Chile necesita energía, necesita energía para su gente y esa energía se puede producir en forma descentralizada, con políticas justas. Cada techo de nuestro país debería ser una pequeña central solar, deberían haber centrales eólicas en todas partes. Esa es la matriz energética que queremos, una matriz sustentable, una matriz descentralizada, una matriz que no dañe. Chile es riquísimo en las energías alternativas. Chile tiene un tremendo potencial solar en el desierto de Atacama, el más alto del mundo. Y sin embargo, el gobierno no encuentra nada mejor que propiciar la energía del carbón, la tecnología del siglo XIX al siglo XXI. Nosotros queremos propiciar las energías sustentables. No estamos en contra de todo, estamos en contra de aquello que sea bueno para la gente, para el patrimonio ambiental de Chile, para su pueblo. Queremos energía solar, queremos energía eólica, queremos energía mareo motriz, queremos la energía geotérmica. Vivimos en el cinturón de fuego del Pacífico, tenemos un tremendo potencial en la energía geotérmica y sin embargo ahí poco y nada es lo que se avanza. Por eso es que decimos que estamos por propiciar una política distinta. Este gobierno está en la mala dirección. ¿Por qué? Porque privilegia los intereses de los grandes empresarios de la generación eléctrica, los intereses de las grandes mineras, que no son los intereses de Chile. Y nosotros vamos a luchar para que sean los intereses de Chile los que estén en primer lugar. Por eso es que decimos que no a la depredación de la isla Riespo, no a la minera inverno, sí a las energías sustentables, sí a una vida sustentable para este país, por nosotros y por los que vendrán. Muchas gracias. ¡Chile no se vende! ¡Chile no se vende!